Música Basta con visitar las tiendas de música para darse cuenta que los discos de acetato, hoy llamados viniles, atraviesan por una inesperada etapa de prosperidad. Este formato no solo es requerido por viejos audiófilos que se formaron escuchando discos LP, sino que los jóvenes están descubriendo nuevas formas para cultivar su melomanía. Así es, muchas personas que vienen aquí a la tienda jóvenes se sorprenden de ver los discos, les llama mucho la atención y un sector amplio de las personas que compran son personas jóvenes que, como dices, no habían nacido cuando los discos empezaron a desaparecer. Les llama mucho la atención el hecho de sacar el disco, ponerlo en una tornamesa, poner una aguja para tocarlo, es algo totalmente fuera de lo común para ellos. Pues en primer lugar es un poco de nostalgia porque yo los conocí aproximadamente a los cuatro años y sí hay una gran diferencia de encuentro al día de hoy en un disco compacto el sonido, el sonido un poco más real, más natural. Muchos melómanos prefieren escuchar música en formatos analógicos, pues aseguran que la calidad de reproducción es mayor que la de los formatos digitales. Para saber si esto es así, asistimos con los especialistas del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNEM. La percepción del sonido va a ser diferente porque hay varias cuestiones técnicas involucradas en ambos formatos. Una de ellas es el rango dinámico. El rango dinámico es qué tan grandes pueden ser las amplitudes con las que se puede mover el sonido durante la grabación. En el sonido digital estamos hablando de 96 decibeles y en el acetato estamos hablando de 40 decibeles. Entonces en el acetato tenemos un margen de maniobra mucho menor. También influye el ruido de fondo que tiene cada formato. En el caso digital tenemos un ruido de fondo muy pequeñito y en el acetato tenemos un ruido relativamente alto debido a que es una reproducción mecánica. O sea, la aguja está moviéndose a través de un surco. Al ser talladas por la aguja en el surco, producen ese sonido que se le llama gis. El medio digital técnicamente siempre va a ser mejor que el medio analógico. Las diferencias de gusto ahí entran fuertemente porque en un medio digital se pueden quizá notar elementos del sonido que no le sean agradables a alguien y sin embargo en el formato analógico esos elementos pueden estar, digamos, mitigados o atenuados de una manera que se juzga como estéticamente agradable. Según cálculos del diario británico El Independiente, la industria discográfica facturará más de mil millones de dólares por la venta de viniles en 2018, una cifra que no se veía desde los años 80. La mayoría de discos que se graban actualmente y que salen a la venta ya están saliendo a la par en tanto en disco, en tanto en vinil como en compacto. Pero no solo eso, también están reeditando discos clásicos de cualquier época, desde los 40 hasta nuestros días. Va a tardar muchos años la fiebre del vinil. A la gente le gusta, cada vez hay más personas a las que le está gustando. En el compact se perdió mucho el arte, era un simple folleto y de un tamaño muy pequeño en comparado a lo que estábamos acostumbrados a los viniles. Los viniles tienden a subir en venta y yo creo que va para muchos años.